Con un desfile lleno de arte y tradición se concluyó la edición número 18 de la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios, que organizó la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. El desfile fue corto y contó con la participación de grupos de baile folclórico. Cimarrona y la Giganta. Asimismo se contó con la participación de algunos bolleros y caballistas. Ya es que el año pasado cumplí años y me trajo el hijo y hoy también. ¿Le gusta montar acá? Me gusta mucho. ¿Bonito que se hagan estos desfiles? Sí, claro, a mí me gusta, toda la vida me ha gustado. Me gusta hueller, me gusta montar el caballito. Claro que sí, lo importante es mantener nuestras tradiciones, ¿verdad? O sea, que no se vayan perdiendo. Eso es lo más importante. Siempre nos ha gustado venir a colaborar aquí con Don Jorge, Monge, que los invita y el resto, con Chilo Hernández, los había invitado un día de eso. Entonces dijimos, no, hay que ir a ayudarles un poquito ahí. Pero usted es muy joven para ser bolleros. No, no, es que eso yo creo que se trae natural. Mi papá toda la vida le han gustado los bueyes y yo eso desde chiquitillo lo inicié y ahí voy. Pienso echarle para adelante todo lo que puedan, que no se pierda eso, Dios guarde. Además de presentaciones culturales como el baile Los Diablitos al cargo de estudiantes del Liceo de Terraba. Tenemos 10 años de estar, han pasado generaciones, el único que dice, no, 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 soy yo. Tengo ya, como les cuento, 10 años y ahorita tengo una nueva generación de estudiantes, son todos estudiantes del Liceo Académico de Terraba. Para mí esto es muy importante porque ayuda a los muchachos que tanto se preparen académicamente, pero también que el área cultural sea fortalecida y que el desarrollo no sea solo en lo académico, sino también en lo cultural. Esta es una actividad que se presenta en la comunidad indígena de Terraba del 24 de diciembre al 2 de enero. Es una actividad donde pasamos casa por casa, en las casas donde nos invitan. Los organizadores están muy complacidos por la amplia participación y respuesta del pueblo. Es una tradición que ya la espera, como vos sabés, el Cantón de Pérez de León. Cada día se nos crece más y, como siempre, Carmen, participando un montón de personas en esta actividad, todo el mundo pone un granito de arena, gracias a Dios, se desarrolla de esta manera, que es lo esperado. Y como te digo, cada año crece más y se expande más y la verdad que necesitamos más gente para que colabore con esta semana. Pero en fin, gracias a Dios se dio, un gran desfile, bonito, la verdad que la gente lo disfruta. Carmen, como te digo. ¿Cómo subió toda la semana? La semana fue exitosa, participaron como siempre la gran cantidad de escuelas, colegios, otros grupos, pero siempre, 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 siempre es un éxito, la verdad. Cabe indicar que también durante este cierre se llevó a cabo el tradicional juego de tablero, que se organiza también con el fin de que los participantes muestren sus destrezas en este deporte.